Ahí viene Guillermo López, escapa López, López con el toque al medio, el disparo de Fernández, ¡Gol! ¡Gol! Retista desapareció Nicolás Fernández en el área, toda jugada de Guillermo López, espectacular, todo lo miraron prácticamente pasar como si fuera un desfile del jugador que encaró ya el área y terminó encontrándose con otro Fernández Salvador, no estará Fabricio pero quedó Nicolás Fernández, el 10 para que, es Rentistas, se enamore del gol en esta noche aquí en el complejo y de a poco se empieza a enamorar de la idea de Fuentes que quiere llevar al bicho otra vez a primera, Rentistas se está ganando 1 a 0, el bicho colorado 1, Albion 0. Todo nace de un lateral sobre el sector derecho del ataque del equipo de Rentistas y un mal despeje de Albion lo deja mal parado y lo que le decía anteriormente, el bicho colorado cuando ataca con pelota dominada llega con mucha gente en ofensiva, una gran jugada sobre el sector izquierdo de Guillermo López que se sacó tres hombres de arriba que logró meterse adentro del área y levantar el centro hacia atrás para que Nicolás Fernández de pierna derecha de fina contrapié de Johnny Da Silva mande la pelota al fondo de la red y en 32 minutos, Rentistas le gana 1 a 0 a Albion. Sport 890 más, mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!